En la banda de guerra Sonó Coronación Captcha Rodrigo Captcha Pauca René Balvin Lagos Francisco Ligu Clive Rávida Bienvenidos a esta consagrada Banda de guerra Desde la linda tierra de las guindas Guamancaquina Nueva Samaniego El Chaparroncito Banda de guerra Nueva revelación Guamancaquina Nuestro pueblo Nos avanza gran tío ¡Infra-sabe!